¡Ecuavisa Internacional presenta Bulevar! Muy buenas noches señoras y señores, con la alegría de siempre, estamos aquí ya en Ecuavisa Internacional lanzando al aire el clásico. Buenas noches Ecuador, buenas noches América, buenos días Europa. Bienvenidos a disfrutar de una entrega especial de Bulevar que pondrá su consideración música y canciones muy bellas con una delegación artística de Cuenca para este programa y para todos y cada uno de ustedes. Señoras y señores, tenemos la presencia de Manolo, gran figura del canto nacional e internacional y con Manolo un excelente trío que le da un respaldo musical excepcional. Lo habían pedido, lo hemos esperado, ya se nos ha hecho posible traer a este gran artista orense, aunque ya de corazón cuencano, que lleva con su voz canciones muy bellas de nuestro país hacia América, hacia Europa, hacia el mundo. Para ustedes todos, Manolo inicia el programa de hoy con este hermosísimo tema titulado, Casita Blanca. Imaginen todo lo que cuenta Manolo en Bulevar para ustedes, bienvenidos, adelante. Gracias. 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 Hace ya mucho tiempo y un rumbo incierto Y abandoné mi tierra donde nací Errante por el mundo como el desierto No encontraba tus pasos, pobre mí Errante por el mundo como el desierto No encontraba tus pasos, pobre mí A mi tierra querida volví más tarde Anhelando ser tuyo como soñé Desde entonces no hay día que no te aguante Y en mi casita blanca no te encontré Desde entonces no hay día que no te aguante Y en tu casita blanca no te encontré Amor, el más ardiente de mis amores Dime por qué tan lejos huyes de mí Vuelve para consuelo de mis dolores Vuelve que ya no puedo vivir sin ti Vuelve para consuelo de mis dolores Vuelve que ya no puedo vivir sin ti Desde entonces no hay día que no te aguante Y en tu casita blanca no te encontré Desde entonces no hay día que no te aguante Y en tu casita blanca no te encontré Hermosísimo, ¿no? ¿Qué les ha parecido? Una gran versión de este hermoso casa blanca Un pasillo ecuatoriano de los buenos, de los muy sentidos En la voz de Manolo Sé que muchos se habrán emocionado No es para menos Sobre todo si es que están lejos de la tierra Y lejos de la casita blanca Este es un especial que les hemos dicho Reúne a una delegación artística que de Cuenca viene Con mucho talento y con bellísima música nacional La música de la tierra Y con posibilidades enormes, enormes De afinar sentimientos Tenemos aquí un pasillo hermoso original de Roberto Romero Nos vamos de pasillo Y en la voz y estilo tan particulares de Manolo Estilo que se hace sentir Manolo canta, señoras y señores Lágrimas Para todos ustedes, ahora mismo Amar como te amé Que cruel mal tirió Sufrí como sufrí por tu cariño La amarga decepción que tú me diste Será mi compañero esta muerte La amarga decepción que tú me diste Será mi compañero esta muerte Quien se encontró el destino ya Si tú lo has querido así Con el olvido acamará Las lágrimas de mi alma Con el olvido acamará Las lágrimas de mi alma Que se cumpla el destino ya Si tú lo has querido así Con el olvido acamará Con el olvido acamará Las lágrimas de mi alma Con el olvido acamará Las lágrimas de mi alma Aquí tenemos un primero en este bloque Cristina Silva Para Freud y William Saludos Aquí, desde aquí Les estamos haciendo conocer Que Cristina Silva Les escribe desde muy, muy lejos Bueno, aquí está Manolo Vamos a charlar un poco con Manolo Y vale la pena señalar Que hace, que serán unas Seis o siete semanas Se nos había pedido Traer a Manolo Desde Cuenca Habíamos empezado A tomar en cuenta Y analizar su carrera Hasta que claro Dijimos No puede Manolo Estar ausente de un boulevard En el que su música Sus canciones Y su presencia Ya es reclamada Así que Manolo Bienvenido ¿Cómo te sientes? Este es un poquito O fue tu casa un poquito Ecoavisa Internacional ¿No? Muchas gracias Buenas noches Bueno, con toda la comunidad De ecuatorianos radicados En el mundo Y bueno, con todos Los que nos están regalando Su sintonía también Sí, sí me es un poco familiar Acá el set Comentábamos hace poquito Que estuvimos de paso Hace algún tiempo por acá Y bonitos recuerdos Venir a compartir Con toda la gente Que sigue nuestra carrera Esto Que es lo principal Lo que nos motiva A todos los músicos ¿Cómo te ha hecho un poco de que nos ha hecho una música? Desde luego Cuando dices nuestra música Evidentemente nos referimos a la ecuatoriana A la sentida A esa música Tan de todos Que menos mal Vive momentos interesantes Cuando hay intérpretes Como Manolo Y tantos más Que la están cultivando Y con gran solvencia Con gran eficiencia Pero Manolo Va también a otros géneros Y así es como se ha hecho Tan popular Y tan conocido Si, yo creo que Hay que ser auténticos Cuando iniciamos nuestra carrera musical Hace aproximadamente 14 años Teníamos claro A donde queríamos llegar Y con que Nos consideramos Dentro del género romántico Presentamos Cumbias románticas Pero siempre nos ha llamado la atención Nuestra música Porque nuestra música Nacional Es muy romántica Pero desde luego Y muy sentida Manolo nace en Machala Tu eres de Machala, ¿no? Nacido en Machala Pero vivo muchísimo tiempo En la ciudad de Cuenca Debo decir que Me considero un cuencano Porque la gente Me hace sentir como tal Muy bien Porque inicié mi carrera musical Como dije Hace 14 años allá Porque tengo mi familia cuencana Porque tengo mis amigos cuencanos Mis amigos como hoy Que acabo de traer Los músicos Excelente Es excelente La delegación que trae Manolo Les he dicho yo Realmente de alta calificación Ese trío tan bien conformado ¿Quiénes son? Cuéntanos un poquito Grandes amigos Grandes amigos Tengo la suerte de contar pues Esto de la música Nos regala muchas cosas importantes Y creo que la más importante De todas es poder hacer amigos Claro Como es el caso De los muchachos Que hoy nos acompañan William Shumi Paul Shumi Y Floyd Brugilés Les saludaron Hace poco Les escribían Y les enviaban saludos Desde el exterior Que bueno Que bueno Es que la colonia De cuencanos Residente en el exterior Sobre todo en Estados Unidos Es muy muy grande En la zona de Nueva York Hay tantos amigos cuencanos La próxima semana Estaremos Y con muchísimo gusto Recibiendo aquí en este programa A uno de los dirigentes De aquella gran colonia De ecuatorianos En Nueva York Les estaremos Anunciando oportunamente Pero se nos hace posible La presencia Del señor Jorge Merchan Gran amigo Que viene desde Nueva York A participar acá con nosotros Bueno, ya hemos superado El problema telefónico Desde el punto de vista técnico Y con el permiso de Manolo Vamos a atender una llamada Buenas noches Acá en Ecuador Quito, Ecuador Señora, buenas noches Bienvenida Señora, señorita ¿Quién nos habla? Señora Señora Que gusto, señora A ver, cuéntenos ¿Qué nos comenta? Ok, mi nombre es Elizabeth González Soy de la ciudad de Azogues Ya Siempre estoy viendo Su magnífico programa Aquí en compañía De mi esposo Muy bien Todas las noches Todos los viernes Muchas gracias Por darnos este programa Esa es la idea Que nos llega al corazón ¿Cuál es su nombre, por favor? Elizabeth González Ah, perdón Lo dijo Elizabeth ¿De dónde nos llama exactamente? De Toronto, Canadá Ah, qué bien Desde Canadá Bien al norte ¿Cómo va ese frío? Las tormentas de nieve Han estado muy, pero muy sentidas ¿No? Sí, estamos con mucho frío Estos días Estamos con 26 grados bajo cero Ay, Dios mío Continúa el frío No sé hasta cuándo Mire, aquí estamos con 26 sobre cero Al mediodía, digamos Por acá, por la capital Un poquito más en la costa Como usted bien conoce Qué gusto, doña Elizabeth Imagino que quiere saludar A sus familiares acá En Azogues Y en los otros sectores del país Sí, por supuesto Quiero saludar a toda mi familia Familia política A todos Que se pasen Unos bonitos carnavales Bien Que todo sea alegría Y saludo al señor Manolo Que está ahí Al cantante Sé que va a ir a Azogues También a cantar En algún lugar Seguro, seguro que sí Cómo no Manolo lo escuchó Y seguramente irá a Azogues Doña Elizabeth Un abrazo para usted Y para su esposo Y para toda la familia Felices carnavales también Gracias por llamar Bueno, Manolo Que pase una buena noche Ah, igualmente usted Muy gentil 14 años de carrera Con excelentes resultados En lo que material Ya desde el punto de vista fonográfico ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, ha sido mucho tiempo De carrera musical Tengo que decir que Muchísimas cosas llegaron Sin esperarlas Como es el hecho primero De conocer nuestro Ecuador Cuando empezamos En aquel entonces Ya Luego salir Y acantar A los ecuatorianos Radicados fuera De nuestro país En el caso de Europa Estados Unidos Y Canadá Qué bien Y bueno Son satisfacciones Muy lindas Que tiene uno Y bueno Sabemos que hay muchísimas cosas Que todavía nos falta Aprender y vivir Poco a poco Poco a poco Irán llegando Manolo Este 2014 ¿Qué avisora En tu carrera? Bueno, mucho trabajo Mucho esfuerzo Tenemos giras comprometidas Ya para salir fuera del país Pero queremos que Nuestra música Como la que estamos Interpretando hoy Pues la podamos llevar No solamente a oídos ecuatorianos Sino que a culturas diferentes Con países vecinos Primero como son Perú Y Colombia Donde hemos tenido La suerte también De estar Qué bueno Manolo Bueno, tiene un ¿Qué dijéramos? Una gran estructura promocional Que hemos podido comprobarlo Y confirmar A través de De los contactos E investigaciones del programa Tú tienes un gran respaldo Atrás Hay muy buena promoción Hay un equipo de personas Que están Caramba Laborando Como tiene que ser Tengo que reconocerlo Sí, de verdad que Dependemos muchísimo De esa gente Que cree primero En lo que nosotros hacemos De ese equipo de trabajo Que aparte de equipo De trabajo Es un equipo de familia Y bueno Agradecerles a ellos Públicamente Pues gracias por la oportunidad De poder hacerlo Y por todo el respaldo Que siempre nos brindan Por supuesto que la familia Es fundamental también Pero desde luego Para la familia Y por la familia Todo lo que uno está En capacidad de hacer Y de crear Más aún Desde el punto de vista Artístico y musical Manolo Gracias por venir Por esta presencia importante Con una delegación Que está tan bien Completita y conformada Porque no solo Estés excelente trío Sino que trajiste A las voces de oro también Con mucho gusto Venimos a representar Primero a nuestra ciudad Cuenca Pues y representar A Ecuador Al mundo que nos está viendo Magnífico Manolo Señoras y señores En este boulevard Que tiene ya ven ustedes Tanta posibilidad De emociones Es una noche preciosa Llena de canciones Especialmente seleccionadas Y con artistas De alto valor De alta calificación Manolo vuelve a escena Aquí en boulevard Disfruten Disfruten ¡Gracias! 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 La noche al cielo cubre La inmensidad del viento Y el mar sin movimiento También en calma está ¡Gracias! 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 Te despeinaré De conchas y corales De nacar De nacar Relucientes Quirnaldas Quirnaldas En tu frente Mi bien Mi bien Te seguiré No olvides mi amor Las horas que felices Pasábamos Pasábamos Pues amamos Los dos Y cuando Yo me vaya Llevaré Por guía Un hombre Como estrella Que alumbre Que alumbre Mi ser Siglas De nacar De nacar Relucientes Quirnaldas Quirnaldas En tu frente Mi bien Mi bien Te seguiré Olvides mi amor Las horas que felices Pasábamos 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 Los dos Y cuando Y cuando Y cuando Yo me vaya Llevaré Por guía Tu nombre Como estrella Que alumbre Que alumbre Mi ser De conchas Y corales De nacar De nacar Relucientes Quirnaldas 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 En tu frente Mi bien Mi bien Te seguiré De conchas Y corales De nacar De nacar Relucientes Quirnaldas 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 Amigos Tenemos que partir Gracias a su participación Gracias a su colaboración Esa amistad Esa sintonía Y ese afecto De siempre Concluimos Cuando Manolo Está ya dispuesto Con este excelente trío A ofrecerles A ustedes Y a todos Un excelente mosaico De valsecitos ¿Qué les parece? Para un viernes Como este Que abre un largo feriado Yo creo que este programa Ha estado muy Pero muy apropiado Gracias como siempre Hasta dentro de una semana Cuídense mucho Y no se excedan Por favor No se excedan Nos vemos en ocho días De acuerdo Manolo El gran trío Y los valsecitos Del final Hasta la próxima Amigos Gracias siempre Si vieras cuánto sufro Desde que te fuiste Mi fiel adorada Tu recuerdo Y ahora que comprendo Solo por tu culpa Solo por tu culpa Ahorita he comprobado Seguir y lo Seguir y lo Seguir solitario Es un sacrificio Ya no puedo más No me dejes solo Por Dios Te lo pido Jamás De mi valla Dame lo que quieras Pero no me faltes Ven Dame valor Calma mis angustias Hazme muy dichoso Y dame tus besos Quiero que compadre Quiero que compadezcas A este infeliz Que te ama Verás Que no miento Mi amor es tan puro Mía tú serás Verás Verás que no miento Mi amor es tan puro Mía tú serás Por tu amor Y por el mío Debemos terminar Nuestro amor Es imposible No debemos terminar Las caricias Que me diste En mi alma Te quedan Recuerdo inolvidable De este amante Corazón Yo te pido Me perdones Si es que en el mundo Te ofendí